Feliz por los tres goles que siempre están muy importantes, por encontrarme con compañeros y amigos, que siempre da gusto jugar contra el equipo si se ha salido bien de allí. Y sobre todo por eso, que ha recibido tres goles, seguir cogiendo ritmos, que el equipo ha ganado y hemos jugado bien. ¿Cómo has visto al equipo? Sí, sí, lo he visto muy bien, el primer tiempo intenso, con balón sabíamos lo que hacíamos, ya el segundo tiempo hemos bajado un poco el ritmo también, que es normal, la altura que estamos todavía y poco a poco estamos cogiendo el nivel con balón que el míster nos pide. Creo que hemos hecho un muy buen partido y el domingo tenemos que seguir esta línea. ¿Cómo lleváis? Bien, sobre todo por el tema físico, la verdad que lo estamos haciendo todos con balón y se lleva mejor. Ese apartado de pretemporada que todos tenemos, que es sin balón, aquí están haciendo la faceta extra sin balón, pero está haciéndola con el balón. Y la verdad que se lleva mejor. ¿Es duro? ¿Es el siguiente? Sí que es el siguiente. Lo que pide es eso, sobre todo, que se puede fallar, pero que la exigencia y la intensidad, que no la pierda, que eso es lo único que nos perdona. Y la verdad que el equipo sabe eso y se nos está trabajando. ¿Cómo te estás viendo tú? Bien, personalmente muy bien por el tema de la confianza del entrenador, del director deportivo, de todos los compañeros y la verdad que así es dar mucho trabajo. Y acertado de cara al gol también, ¿no? Sí, eso es lo principal para los delanteros, que vaya afinando la puntería y que cuando comiese lo serio, que siga en ello.